Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, donde vamos a comentar las habilidades que se han anunciado en Dragon Ball Xenoverse 2, las habilidades que han sacado unas descripciones un poquito más extensas sobre los vídeos que vimos ayer de Goku Black Rose y Vegeta Super Saiyan Goat Ultra Super Villanos, vamos a leer esta noticia, lo voy a leer aquí en el canal, les voy a enseñar finalmente los vídeos otra vez para que los podáis ver, para que los podáis digásemos disfrutar, luego los volveremos a poner, dice así, os lo voy a leer, así que atentos, dice así, el juego de acción de Dragon Ball Xenoverse 2 comienza en un nuevo capítulo, la saga del futuro, eso ya lo hemos comentado aquí, que empieza la saga del futuro y se divide en 4 DLCs, vale, el último DLC de Future Saga capítulo 1, los jugadores jugables Goku Black Super Saiyan Rose Ultra Super Villano, así se llama, el personaje es jugable, ya está confirmado como que es jugable, y Vegeta Super Saiyan Goat Ultra Super Villano se unen en la lucha, vale, aquí te lo confirma, el Ultra Super Villano es la nueva forma amenazadora nacida de los experimentos de Fu, aquí revelamos los vídeos de los super ataques de estos nuevos personajes jugables llega tarde esto creo, vale, podría haber llegado cuando estaba la época de los Super Villanos, de las misiones expertas y demás, llega un poco tarde a mi parecer, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, como dicen por aquí, ¿no? Nuevo personaje jugable Goku Black Rose Super Ultra Villano, vale, junto al Android de 18 de Dragon Ball Super y a Videl de Dragon Ball Super, vale, un personaje particularmente hábil en combate cuerpo a cuerpo, Goku Black Super Saiyan Rose Ultra Super Villano, tiene ataques normales fáciles de usar, así como super ataques que pueden romper la guardia de su oponente y permitirle ejercer una inmensa presión sobre sus oponentes, vale, luego pone, los super ataques de Goku Black Super Saiyan Rose Ultra Super Villano son Crimson Edge y Divine Spear y Crimson Edge es un ataque rápido con una guadaña, dependiendo de tus acciones puedes girar la guadaña a alta velocidad para desviar las explosiones ki del oponente mientras te acercas a atacar, es bastante interesante, porque al parecer lo que pone aquí puede ser un ataque que sea rápido o un ataque para esquivar ataques ki del oponente, con lo cual eso pues está bastante bien y está bastante chulo, Divine Spear es un ataque explosivo que penetra al oponente a quemarropa, es bastante poderoso e incluso imbloqueable, es imbloqueable, eso es bastante interesante, además de golpear a corta distancia te permite seguir con otro ataque, bueno eso estaría bastante bastante bien, no me deja poner el gameplay aquí en Google Chrome, no sé por qué, me parece genial que no me deje en Google Chrome poner el gameplay, vamos a ver si en el Microsoft Edge nos deja poner el gameplay, para que lo veáis porque os lo quiero enseñar, vale, aquí sí que soporta el navegador, que cositas más raritas nos encontramos últimamente en internet, vale, pues os voy a poner en el modo navegador, vale, si os parece, vale, aquí, eso es lo que vimos ayer, vale, los golpes que vimos ayer de Goku Black Rose, tenemos el primer ataque de la guadaña, vale, que incluso puede esquivar ataques ki, que aquí no lo pone, y el siguiente ataque de Divine Spear está bastante bien y la verdad es que es imbloqueable, dicen, habrá que ver lo imbloqueable que es, este personaje va a ser jugable en Dragon Ball Xenoverse 2, vale, este personaje como tenéis aquí, que vimos ayer en los vídeos, va a ser jugable en Dragon Ball Xenoverse 2, muchos me preguntáis la fecha de salida del DLC, no la sabemos todavía, vale gente, se supone que el 24 de mayo es cuando saldrá el DLC junto a la versión de PS5 del Dragon Ball Xenoverse 2, pero tampoco se sabe nada con certeza, con lo cual tocará esperar, vale, este es el, bueno, el vídeo que tenemos, pasamos a Vegetta Super Saiyan God Ultra Super Villano, vale, otro personaje jugable confirmado, junto, bueno, en total son 4 personajes, con técnicas simples pero poderosas, es fácil de luchar contra este personaje versátil a cualquier distancia, bueno, un personaje que te ataca desde un rango cercano y lejano, al igual que Vegetta Super Saiyan God, si presionas los botones en un tiempo específico, el daño de sus ataques normales aumentará, vale, aquí tenemos combinaciones de ataques, que si mantenemos pulsados los botones, tardarán más en utilizarse, pero quitarán más daño, vale, los movimientos especiales de Vegetta Super Saiyan God Ultra Super Villano son Bing Big Bang Knuckle, que lo vimos ayer, y Wild Strength Stanger, y Big Bang Knuckle dispara múltiples key blasts, ráfagas key, al golpear cargarás hacia adelante con un golpe de seguimiento, no es solo una buena opción de largo alcance, sino que también es fácil de usar como ataque de seguimiento contra oponentes que has derribado, Wild Stanger es una patada voladora envuelta en un aura, si la patada impacta lanzarás una patada voladora adicional, después de aterrizarlo puedes lanzar inmediatamente otros super ataques definitivos, vale, lo que hace excelente como finalizador y extensor de combo, puedes extender los combos con Vegetta Super Saiyan God Ultra Super Villano, y luego te pone más información sobre el DLC del capítulo 1, Future Saga está en camino, así que estad atentos, bueno, más información supongo que será, o la actualización gratuita, no hay mucho más que lanzar de actualización aquí, no, la historia y demás, tenemos aquí el Big Bang Knuckle, que está muy bien, ese sería el ataque Big Bang Knuckle, y ese sería el Wild Stanger, vale, las ráfagas key finales están muy bien, bueno, todo esto si lo mantenemos pulsado, pues supongo que haremos más daño, y haremos que, que bueno, que nuestros personajes, pues, hagan muchísimo más daño, no, bueno, os he querido subir este vídeo hoy, porque ayer ya os mencioné los trailers, pero hoy quería enseñaros un poquito, pues, todo lo que se habla, no, noticia oficial acerca de Goku Black Super Saiyan Rose Ultra Super Villano, Vegetta Super Saiyan God Ultra Super Villano, el Android de 18, Videl y demás, no, mañana si todo va bien y si llega el paquete, tenemos previsto probar el Sunland, vale, lo probaremos aquí en el canal, a ver cómo funciona, a ver ese juego del creador de Akira Toriyama cómo es, y bueno, mañana también tendréis algo relacionado con Dragon Ball, tenemos un evento nuevo, tenemos un evento nuevo que os voy a mostrar en un vídeo, y nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, como siempre podéis darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros, canal secundario oficial, en el canal secundario oficial vamos a subir Stellar Blade, ya sabéis que viernes, sábado y domingos hacemos directos, mañana si todo va bien también, empezaremos con el Stellar Blade, empezaremos a jugarlo, tendréis un vídeo de review en el canal, así que podéis pasaros todos por el canal, y tendréis ese vídeo disponible, redes sociales en la descripción, instant gaming para juegos más baratos, así que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, como hacéis siempre, recordad seguirme en las redes, es muy importante porque así veis cualquier noticia relacionada con Dragon Ball, Xenoverse 2 y otros videojuegos de Dragon Ball, muchísimas gracias Saiyans por estar aquí, nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, hasta la próxima y chao chao. Chau! 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 Chau!